Hola, buenas tardes a todos. Hoy el tránsito vehicular en la Ruta Nacional 38 a la altura de la invernada ha sido verdaderamente un caos. Esto a la luz de esta protesta que ustedes están viendo allí con corte de tránsito por parte de un grupo de productores tabacaleros. Cortaron así la ruta exigiendo al gobierno el pago de las cuotas correspondientes a la denominada Caja Verde. Que advirtieron que si no tienen respuestas concretas, mañana volverán a cortar. Y también hoy nos vamos a distender porque les vamos a ofrecer la Ruta del Artesano que es sin duda uno de los paseos obligados para todos aquellos que visiten Tafí del Valle. Hay tejidos, hay artesanías, hay cestería, hay cerámica. Algunos de los tantísimos productos que sorprenden a los veraneantes en este paseo clásico de los Valles Calchaquíes. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.